Y las manitas arriba Y arriba en las manitos, arriba en las manitos Y arriba en las manitos Porque ya llegó Y aquí está, heredera del Perú La orquesta, tu orquesta Generoso en tu corazón Recuerda cariño mío que me prometiste Amor eterno sincero, ahí está la muerte Ahora me dices flaquita, me voy de tu lado Ahora me dices flaquita, me voy para siempre Recuerda cariño mío que me prometiste Amor eterno sincero, ahí está la muerte Ahora me dices flaquita, me voy de tu lado Ahora me dices flaquita, me voy para siempre Gota por gota, todo lo pagarás Yento por llanto, todo lo pagarás Lo que le has hecho a mi corazón En esta vida, todo se paga Gota por gota, todo lo pagarás Yento por llanto, todo lo pagarás Lo que le has hecho a mi corazón En esta vida, todo se paga ¿Dónde están esas promesas? ¿Aquellos juramentos? Hay ingrato corazón Recuerda cariño mío que me prometiste Amor eterno sincero, ahí está la muerte Ahora me dices flaquita, me voy de tu lado Ahora me dices flaquita, me voy para siempre Recuerda cariño mío que me prometiste Amor eterno sincero, ahí está la muerte Ahora me dices flaquita, me voy de tu lado Ahora me dices flaquita, me voy para siempre Gota por gota, todo lo pagarás Yento por llanto, todo lo pagarás Lo que le has hecho a mi corazón En esta vida, todo se paga Gota por gota, todo lo pagarás Yento por llanto, todo lo pagarás Lo que le has hecho a mi corazón En esta vida, todo se paga Saltando, saltando, saltando Mario y Roberto Juan de Dios Portorino, Italia Y para Jonathan, Elvis, Alex Los hermanos Martínez, Espinal Flaquito bonito te crees Julgadorcito en el amor Ahora te jodiste conmigo Ya no te daré mi corazón Flaquito bonito te crees Julgadorcito en el amor Ahora te jodiste conmigo Ya no te daré mi corazón Por deportista, por jugador Solito te vas a quedar Es lo que tú piensas heredera Ser futbolista no es malo Oye Y hoy soy carnavalero de corazón Un saludo Es lo que tú piensas heredera